Nos presentamos mañana aquí en Espinosa, Michoacán para un gran reencuentro con grandes exponentes de la música de Tierra Caliente excompañeros de el Internacional Alfa 7 y vamos ahorita para allá así es que síganos en nuestro camino y ya saben amigos, suscríbanse, denle like ya saben todo el ritual como si fuera la danza la manita arriba, suscribirse, etc, etc y lejen su comentario que es muy importante y nos ayuda a nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes aunque ahorita ando bien afónico de tanto cantar pero... pero se alcanza a entender saludos a todos los que nos están viendo y a todos los que siguen en el canal de Julio César canal de YouTube de Alfa 7 el canal de YouTube de Alfa 7 ahí está el saludo para todos ustedes ¿A dónde vamos ahorita? A Espinosa Salud Paz donde vamos a tocar con Martín Solís y con Abel Emos Salud Paz ahí nos esperamos al rato Salud Paz ¿Cómo estás? Bien 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 Bien, pero me quiero poner más bien ahorita que me eche unos ¿Qué Juanito, cómo andas? Vlog número 70 y Feria ¿Cómo andamos? No alcancé a llegar al cuadrangular pero me chegué desde antes ¿Qué pasó? Me caí jugando fútbol ¿Cómo ves Juanito? ¿Cómo te gustó? ¿Cómo te gustó? Me gusta la canchita Ahorita te vamos a... Espérame, espérame, espérame Este... ¿Cuánto gustó? ¿Cuánto gustó? ¿Vas a dar la salud a los otros? Sí 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 Yo los quiero sentados allá conmigo Ah, bueno ¿Me siguen? Claro que sí Juanito De una vez De una vez, eh Porque ya más o menos Después de 40 horas de camino ¿Quieres hacer música o algo para ustedes? Ya llegamos aquí a Espinosa Y aquí estamos chavos 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 No fue en el mensaje cabrón Sí Sí Se corta mucho Ya no te preocupes Yo lo arreglo Ya cuando ya toquemos me lo pongo ahí abajo en mi teclado Si es necesario Chicos Si Sí Nosotros somos únicos Teocramos Buenas tardes A todos los que estamos Yo voy a probar primero el pa' fuera porque acaba de hacer un corte nuevo Es muy rápido Si se volvió a hacer un corte nuevo Y una fiesta Y una fiesta Y una fiesta Y una fiesta Y estos cabrones que hacen ruido Que tal amigos como andamos Espero que bien Buenas tardes, buenos días, buenas noches Aquí andamos ya en Espinosa, Michoacán Bien listos Con toda la actitud Las poquitas horas de sueño no importan Que vamos con todo Aquí los saludamos Desde Espinosa, Michoacán En algún punto de este planeta En la Sierra Michoacana Aquí donde no hay señal Pero este video ya salió a la luz Así que ya pueden verlo Suscribirse, manita arriba Y campanita, activen la campanita Saludos Sol Hola amigos, saludos Saludos, saludos Bien contentos Un día más de trabajo Con toda la actitud Hola, hola Pues lo mismo No es cierto Y aquí andamos a 100 Con todas las pilas bien recargadas Este Es para romper el hielo Ustedes Nada más que no saben Este Ya estamos aquí Porque no estamos allá Estamos aquí en Espinosa, Michoacán Saludos ¿Qué onda amigos? Pues aquí Vamos a documentarles Un poco de lo que se va a vivir esta noche Así que para Para que se entretengan un ratillo Así que nos vemos al ratillo ¿Hoy oyeron? Suscríbanse al canal Y ahí estamos Este Hoy toca Emborracharnos A beber sin límites Hoy con nuestros compañeros Colegas musicales De Abel Lemus Y Martín Solís Y ahí estamos Al ratito nos vemos Cuídense mucho Como es fiesta Como es fiesta Juanito trae una fiesta Y nos trae de arriba Para abajo Ahora vamos a la iglesia Vamos a dar una impresión De la manera de salud Con todos los doctores Que han recibido Con su carrera Con sus familias Con sus propósitos Con todos los problemas Que han tocado Para que así No llegan La paga Y hasta muy adelante Que no llegan Los ciudadanos Que serán Muchos días Antes De la técnica De la labor De la técnica De la técnica Cuando hay caso En la familia Cuando hay caso Amén. son de los dopares. Juan Gravialazo. El matáんだos es grande. Velazquez es orgulloso. ¿Qué festejamos bonito? Hoy estamos festejando El día de San Antonio Día de tu suegro Día de mi suegro Antonio Cerda De todos los antonios, antonias San Antonio De Padua Es el santo patrón El primer patrón De esta iglesia Estamos celebrando Una acción de gracias Dándole gracias a Dios La reconstrucción Nos llevamos 6 años Reconstruyendo esta iglesia Mis antepasados Fueron los que la iniciaron En 1944 Hace Ay Hace 78 años Ya está Estamos celebrando eso Ellos empezaron en 1944 Duraron 2 años Para terminarla Nosotros para reconstruirla Nos tardó 6 años 6 años Pero Está bueno Un saludo Primo Ven Primo Primo es un personaje Distinosa Este traje Lo que trae Reganado Hace 15 años Todo Monta la cartera Monta la cartera Monta la cartera Viva el bolo Va Balton Don Nacho Muchachos Primer sorpresa Hola que tal Les habla su amigo Andrés Alcántara Vocalista y líder Del grupo Primazo De Atlantica Michoacán Y quiero agradecer Equisitamente A mi gran amigo Juanito Piveros Por la invitación A la celebración De Acción de Gracias En la reconstrucción De la capilla De Ida Espinosa Michoacán Pues la verdad No me ha sido posible Asistir Me hubiera encantado De estar presente Pues ya que Han invitado A la agrupación De Arma 7 Algunos de sus Exintegrantes Como Martín Solís Como Chabé Lemos Y pues Desde que me invitó Me gustó mucho la idea Pero la verdad No me ha sido posible Asistir Me hubiera gustado mucho La verdad Le mando un fuerte abrazo A todos los integrantes De las agrupaciones Especialmente Para Don Nacho Ya sabe Don Nacho Que se le estima Se le quiere Mucho, mucho 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 Muchos Años Pues la verdad No se olvidan Sus consejos No se olvidan Todos Los consejos Que Hemos usado Durante Muchos Años Como siempre Durante Tienes años Muchas gracias Muchachos Esperemos que se diviertan Y pasenla bonito Y arriba Michoacán ¡Vivazo! ¡Vamos! Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Para Andrés Un aplauso Bueno Es una De cuatro Va la primer sorpresa Eran tres Pero se me había olvidado Una Bueno Antes de que empieces Tengo que ir al baño Tengo que ir al baño Ese ratito Aquí Eh Eh El principio Audio Buenas noches 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 Saludos a todos Yo soy Horacio Sarte Ex-integrante Ya no siete Y sé que hoy Están con el hotel Lagos Que chulada Hoy desean La reconstrucción del templo Saludos a Juanito A toda su familia Que se encargaron De la reconstrucción del templo Juanito Felicidades Con toda la vida La gente Me va a ser agradecida ¿Sí? Y aparte Se va a poner Chinguón en la noche Muy bueno va a estar Porque Va a terminar el evento Ahí va a estar Tocando mi compadre Bel Martín Solís Hasta siete Eh También quiero dirigirme A mi padrino Nacho El señor Ignacio Chávez Que está cumpliendo Más de treinta años De trayectoria El señor Es un ejemplo Para seguir Para todos nosotros Es un ejemplo Para seguir Para todos nosotros Sus consejos Que siempre nos ha dado Que siempre nos ha dado Y yo Siempre lo vamos a traer En Aquí Eh Porque Es algo que Nos ha servido Nos ha servido A todos los que Hemos formado parte De la historia De Alba 7 Eh Le mando un abrazo A todos los integrantes Del reciente A mi padrino Nacho Treinta años De trayectoria No es fácil Eh El señor Es una gran persona A mi padrino Que es el papá De los colgitos Él es el papá De los colgitos Saludos a todos Disfruten Pasen buenas noches Un abrazo Para todos Sorpresa Dos De cuatro Don Nacho El papá De los pollitos Don Nacho Allá está Don Nacho Ignacio Chávez Los pollitos Están unos Pa'ca Y acá Están otros También Bueno Este Antes de este video Yo quiero mandar un saludo Hasta Del High California Señor Y me le dicen Hasta Del High California Hay por la 99 Si la salida Es la Shanks La Shanks Ey A mi gran amigazo Don Uber Don Uber Un saludo Ey Para Don Uber Y Al con A la One A la Two A la Churri La sorpresa Número tres Ahí va Voltén Voltén Al con Al con Este ventazo De nunca Esta noche Saludos a toda la raza Que se nos cita En este gran evento A toda mi gente En Espinosa Muchoacán Y poblaciones cercanas Atenedores Que bueno Que se me está pasando Súper bien Saludos a mis amigos De Al Pacerte Abel Nero Y su grupo El Güelo Y a mi hermano Martín Sonís Y su grupo El Güelo Quiero desearles Todas las bendiciones Que se la pasen Súper bien Y bueno Aprovecho aquí Para mandarles un abrazo A toda la gente Que apoya La carrera De mis amigos Y mis compañeros Quiero felicitar A toda la gente De Espinosa Que está apoyando Este gran evento Y bueno Desearles Son bendiciones Para todos Un gran abrazo Para mis amigos De Al Pacerte Para Nacho Chávez Y todos sus Muchachos De Al Pacerte Ignacio Chávez En English Chávez Y sus muchachos De Al Pacerte Y sus muchachos De Al Pacerte Empezaron en 1992 1992 Sí Sí En 1992 O sea Hace 30 años Más o menos Más o menos ¿Por qué los traje aquí? Porque cuando yo tenía Mi papá me llevó para el norte Cuando yo tenía 6 años Yo nací en el 81 En el 87 Mi abuelito Rubén Que en paz descanse Le dijo a mi papá Yo no le pido a A la mañana Para entrar al 47 Y creo que por ahí No me No me dio el premio Pero usted se quedó Que yo me lo voy a dar Algo así Es una gracia El licenciado Aquí El presidente Yo digo licenciado Y él me dice Lindo Y te pego Y yo Bueno así Me damos a ver Y me relajo Entonces Hice una votación Pero yo No salí premiado Pero le dijo Como él le dio la cosa Y me dijo Pues que Me dices Allá le vamos a darle Yo agradezco mucho Al señor Matos Sabes Porque Alcanza de él Por él Que es que estoy en la música Algo que amo Que adoro Que quiero De hacer la música Es mi pasión Mi vida He tenido muchos Fracasos Como siempre Como todo Mundo Todo mundo Hay que levantarnos Hay que hacerla adelante Y pues bueno Aquí estamos Avanzándole Y yo quiero agradecer A ese nuevo abrazo A quien fue Que fue Que me dio A esa música Señora Chávez ¡Aplausos a los marciate! ¡Aganza sabe! ¡Aganza! ¡Aganza de los pollicos! 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 ¿Qué le hicieron a los pollicos? ¿Qué le hicieron a los pollicos? ¿Qué le hicieron a los pollicos? Este... ¡Aganza de los pollicos! No pues gracias a todos ustedes Por hacer apoyar el panito Que vinieramos aquí Es un amor para nosotros Los muchachos El ALPASIETE ¡Aganza de los pollicos! Porque somos fans El ALPASIETE Desde que estaba Abel Desde que estaba Martín Desde que... ¡Drogen Lara! y bien orgullosos de seguir con este legado que tiene que seguir porque la música tierra caliente está creciendo cada vez más gracias a ver, mucho gusto gracias muchas gracias muchas gracias no, yo voy a decir que estoy puñe no, no no, no dale 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 josh josh dale 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 dale